Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Anecdotario. Es hora de hablarles sobre algunas cosas que tal vez ustedes no ven, pero pues es padre compartir las cosas que pasan detrás de cámaras, cosas que pasan detrás de lo que ustedes como público ven, pero pues hacemos como la versión extendida de lo que sucede en el campo, en la realidad. Y hoy va a tratar de una invitación que recibí al programa Me Caigo de Risa. Todos ustedes lo pidieron. Nuestro invitado es el autoproclamado Dios del Internet. Diez años de carrera lo han convertido en un ídolo de la generación Z, de los millennials y hasta de los chavos rucos. Él es el escorpión. El punto es que muchos me preguntaron, me estuvieron desde antes en Twitter con que el programa sacó un tweet y dijo, ¿a quién les gustaría que invitáramos a jugar con nosotros? Ah, me caigo de risa. Y empecé a recibir muchos tweets en los que ustedes como que me postulaban. Que vaya Alex, que vaya el escorpión, que vaya... etcétera, etcétera. El punto es que sí ya me habían invitado cuando el programa apenas comenzaba. Y creo que invitaron a varios de Internet, pero no sé cuál era la estrategia en ese momento. Pero invitaron a algunos youtubers para participar, jugar ahí con ellos, pero para hacer una versión directamente para Internet. Como para crecer las redes de alguna forma. No sé, estaba extraño. A mí cuando me lo platicaron dije, está raro, ¿no? El punto es que no me convencía al 100% esa estrategia. Y aparte, pues no coincidí en tiempos. Y ya, pasó. Se murió esa posibilidad. Y ahora, como les digo, a través de esos tweets, pues la gente me empezó a contactar. Y bueno, en ese tipo de producciones son mucha gente, ¿no? Ya se los he compartido en otras ocasiones. Con Faisi me llevo muy bien desde hace muchos años. Estuve con él, nos conocimos en TV Azteca todavía, imagínense. Y después en radio hemos compartido cabina de repente, alguna fiestecilla y demás. Faisi y yo nos llevábamos chidos, ¿no? Somos compas. Pero el departamento de invitados especiales es otra cosa. Y entonces ya, recibí la invitación, cuadramos las fechas. Me invitaron con mucho tiempo de anticipación. Y coincidió la fecha, porque también luego, ¿sabes a quién se la debo, Cañón? No se me olvida, mi querido Capi Pérez, no se me olvida. Siempre me invitan así como para mañana. No, no se ha podido. O los viernes que se me complica Cañón. Pero bueno, ya llegará el momento en que también podamos ahí armarlo, ahí en la resolana. Pero el punto es que pudimos armarlo en este programa. Y pasaron cosas muy cagadas como esta. Creador. 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 La forma en que graban. Ustedes saben, he estado como presente en muchos programas de televisión. Y en ningún programa de televisión como este, había visto una forma de trabajo como la que hacen ellos. En el sentido de que no se complican tanto. En televisión de repente son súper, les voy a dar varias opciones. Son o detallistas, flojos o medios güeyes para hacer televisión. Cualquiera de esas tres opciones, el resultado es que se tardan un chingo para hacer las cosas. Y estos tipos, bueno ya, tienen cinco años haciendo el programa. Tienen un ritmo brutal. No paran. Las cosas técnicas no fallan. La conducción no falla. La participación del Leninco no falla. Todo mundo está al 100% de principio a fin. No paran, no paran, no paran, no paran. O sea, hasta yo que siempre estoy como con esa energía tan sobrada. De repente me agarran en curva y... Y me habían explicado los juegos, las dinámicas, unos minutos antes. Entonces era, bueno vamos con el siguiente. Yo puta, ¿cuál era este güey? ¿Cuál era? A ver si me acuerdo. Y ya, este, luego conectaba ahí los hilos. Porque si te citan desde antes. Había el llamado, era como para maquillaje. Siempre me lo ahorro por hashtag la máscara. Y cuando llegué, buena onda, me recibieron desde el principio muy bien. Saludé a Lalo Suárez. Lalo Suárez es un cuate que igual y no es una figura tan conocida a nivel cara. ¿No? Pero es un cuate, es un productor de años. Él producía otro rollo. También produjo ese programa que se llamaba ¿Y ahora qué hago? Donde ya les platicé alguna vez un anecdotario que salió en un capítulo con Adal Ramones. Esa la producía. No me diga que usted es de los que nada. No, no. Es simplemente un estudio que me van a hacer. Y pues buena onda. Está chido que ahí hayan como relacionado y visto mi participación. Y bueno, años después ahí nos vemos, ¿no? Yo en ese momento cuando participé con Adal, también algunas personas me han dicho. Así fans de esos que quieren caer bien y que te dan como referencias. Pero a veces te dan referencias falsas de ti mismo. Dices, yo te sigo desde que salías en otro rollo. Nunca estuve en otro rollo. Salí en un capítulo de otra serie, de otro programa que no era de otro rollo. El punto es que lo saludé. A toda madre me cae muy bien. Tiene una vibra muy chida. Lo conozco poco. Simplemente a nivel como profesional, pero siempre se trabaja chingón con él. Y de repente llega Mauricio Castillo. Así es, Mauricio Castillo. El que ustedes vieron mucho tiempo en otro rollo. El que vieron en Miembros al Aire. Y el que de repente tiene ahí algunas participaciones. ¿Te hicieras un juego donde juegan todos? En unas bases de maderita. Este pelo así, ¿no? Mauricio seguramente no se acuerda. Pero lo he entrevistado como dos veces. Por cosas de doblaje que él ha hecho. Pero pues es chistoso. O sea, yo no lo tomo absolutamente para nada personal. Pero muchas personas que te vas topando en el camino. Con los cuales tienes que tener algún tipo de trato más intenso, ¿no? Por algún proyecto en común que vamos teniendo. Yo si bien es cierto, ya no soy como un novato. Un cuate que acaba de empezar. Tampoco es como que tenga tantos años de estar en el medio, ¿no? Según mis cuentas tengo 15 años. Digamos que a nivel profesional. Pero 15 años es mucho a poco. ¿Comparado con quién? Hay personas que me dobletean y me triplican y más la experiencia. Pero cuando me los topo, pues esas personas a lo mejor no se acuerdan que yo tuve que ver con alguna producción en donde ellos estaban relacionados o que yo alguna vez traté con ellos de alguna forma directa o indirectamente. El caso de Mauricio Castillo fue así como me saluda y me dice mucho gusto. Pues ya me conocía. Pero pues chido, ¿no? Se va a enojar el director. ¿Sabes quién es el director de esta chingada? Sí. ¿Quién? Yo. No, no. Ahora trabajar de manera más formal o tener una relación o que de alguna forma el mundo nos haya puesto ahí en el mismo camerino para crear entretenimiento los dos. Entonces ya me fue explicando más o menos las dinámicas. A mí me gusta el programa. Por eso dije que sí. Por la dinámica que tiene. Pero nunca he visto un programa completo. Nunca había visto un programa completo. Siempre así cachitos de diferentes dinámicas. Entonces decía, es que tienen muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuál de todas voy a hacer? No, pues como... ¿Cuántas habré hecho? ¿Como 10? No sé. Hice muchísimas. Entonces me fue explicando. No, pues este se trata de estos. Este se trata de acá. Este tienes que hacer... Yo siempre. Unas muy fáciles, ¿no? Como jugar basta. Eso es fácil de entender. Y otras como de mímica. Cuando he ido a los programas de Platanito. Allá en Los Ángeles a Estrella TV. También hacen muchas de esas dinámicas. Entonces ya más o menos está como un poquito empapado del ritmo que tenías que tener. La gente que estaba involucrada. El elenco es como itinerante. Y vuelvo a lo mismo. Pues tienes que conectar con ellos en dos segundos. Entonces el elenco que estaba ese día. ¿A quién conocía? Conocí a Michelle Rodríguez. Porque estuvo conmigo en LOL. Ahí en Amazon Prime. Con Derbez. Conocí a Jurem. Jurem lo he visto en algunos eventos de YouTube. El güey así como lo ves en la televisión. Es idéntico en la vida real. Siempre con una sonrisa en el rostro. Siempre como muy energético. Muy buena vibra. Es un güey que me cae bien. Maricel. Ella la primera vez que la vi. Era esposa de. O es esposa. De un compa que jugaba con el tocho en TVST. Con un actor que se llama Adrián Rubio. Entonces ahí la vi alguna vez. Y después cuando me invitaron a un programa de Jordi. Ahí nos presentaron. Y la cotorreé. Y después hicimos una cosa al turista juntos. No sé. Como que nos hemos topado esporádicamente. En algunas cosas. Ya nos conocemos mutuamente. Sabe cómo es el rollo del personaje. Y los demás no los conocía. Alto. Ajá. Chiquito. Ajá. Y corre mucho. Ajá. Esa es la primera parte. ¿Ok? Vamos bien. La segunda. Llegó raro. Llegó raro. Porque no es lo que mandaste. Estaba la jarocha. Que me cayó muy bien. Está muy cagada. ¿No? Y veo que hace stand-up y demás. Y está muy chistosa. Ah. María del Chivería tampoco la conocía. Me la pusieron a un lado. Y yo. Ah. Nunca la había trotado. Entonces. Es difícil. O sea. A diferencia de. Por ejemplo. De Michelle. Y de María Cel. Les decía cosas. O como que les tiraba la onda. Y ellas entienden perfectamente el personaje. ¿No? Ya. Ya saben cómo es. ¿Cómo sigues perdiendo como siempre? Perdiendo como siempre. ¡Pumón! ¡Pura dignidad! ¡Eso! Y ya saben cómo soy. Que a pesar de que se ve como manchado y muy aventado. Pues al final siempre existe una línea de respeto que no cruzo. Caso de Mariana y de la jarocha. Pues ellas no sabían. No sabían si. O sea. Ni siquiera sabían quién estaba atrás de la máscara. O sea. Me preguntó. No sé si las doce. Pero ¿cómo te llamas en la vida real? ¿No? Y ya. Pues yo así como. Era como irónico. Y ya los demás se reían. Pues porque. Pues porque es el señor. secreto peor guardado de la historia de la comunicación. Y del internet. Y entonces pues ya. Más o menos con el mismo ritmo que les digo que teníamos que ir agarrándolo. Pues me fueron conociendo. Y también estaba fast bitch. Lo que le dicen fast. Buena onda. Tampoco lo había tratado. Lo había visto en escena. La señora presidenta. Creo que fui a ver. O sea. Fui a ver la señora presidenta. Creo que él salió ahí. Y este. Y nada más eso conocía de su trabajo. Y nunca nos habíamos tratado. Y me cayó chido el güey. Buena onda. Y bueno. Y ya empezamos como en este ritmo. A sacar los concursos y demás. Yo tenía un poquito de miedo por lo del pinche tendón. Que todavía no me deja en paz. Si me ven por la calle no se me burlan. Todavía estoy rengueando un poquito. Me falta fuerza. Y los que hayan tenido alguna lesión. Me van a entender perfectamente. A veces es más psicológico. Pero sientes como miedito ¿no? Entonces no sabía si podía correr. No sabía. Y luego el escenario inclinado. Moría de ganas por hacerlo. Se ve divertidísimo. Está cagadísimo. Pero sí me daba miedo güey. Que se me fuera a falsear ahí el asunto. Y fuera a valer madre otra vez. Pero bueno. Una cosa a la vez. Entonces ahí había una parte de correr. Corrí perfecto. Contesté bien. Y ya después una parte de brincar. No quise brincar para no arriesgarle. Una de las cosas que además me da miedo es brincar. Como el hecho del impacto. Y ya seguimos ahí como cotorreando. Padre. Público pues súper entregado. Porque así como está el energético Faiz y todo el elenco. Pues el público también tiene que retroalimentarse unos a los otros. Para hacer el ambiente adecuado. Entonces estuvo padre. Estuvo. Lo disfruté mucho. Me dijo la criada que te fueras a la pescada. Y después empezó lo del escenario inclinado. Y la primera. No sé si así siempre lo tengan estipulado. Pero hacen dos escenarios. En el primero no participa el invitado especial. Y en el segundo sí. Y yo en el primero nada más estaba viendo. Y estaba entendiendo cómo eran las cosas. Obviamente son actores. No los que están ahí. Están participando el elenco. Que están haciendo literalmente una. Le llaman de repente en el teatro. Comedia física. Que se trata de literal como de pastelazos. Y de caerse. Y de brincar y demás. Entonces los tienen que cuidar. Así como ven el escenario. Pues de repente llega aquí como la pared. Y todo lo que cayera aquí en esta pared. Estaba como acolchonado. O sea tenía. Obviamente tienen que tener mucho cuidado. Con el rollo de maderas. O de clavos o demás. Pero aparte está acolchonado. No hay forma de que te lastime el impacto por lo menos. Ahora. De eso a que te caiga alguien encima. Eso sí está más callón. No se empezaron a explicar el sketch. Que tenía que ver con vikingos. Y es improvisación. 100%. O sea me encanta. Ustedes saben que. Una de las cosas que siento. Que mejor me sale. Y que más de suerte. Es improvisar. Entonces nada más te dan una línea. Y te dicen. Ah. Va a ser por este. Como por esta onda. Hay estos personajes. Si se trata que tienen que llegar. Y hacer esto y esto y esto. Pero no hay diálogos escritos. Y no hay puntos en el que digan. Ah. Yo voy primero. Y después va él. Ahora te toca a ti. O sea te pones de acuerdo máximo. Unos tres minutos antes. Y empiezas a darle vuelo. A la imaginación. Y a lo que va saliendo random las cosas. Entonces. Estuvo divertido. Si estaba un poquito nervioso. Porque. No quería distraerme. Quería decir. O sea. Quería estar como muy presente. Entre lo que sucedía en el escenario. Para no darme en la madre. Para que no me cayera nada encima. Y a la vez. Yo poder aportar algo. ¿No? Cagado. Y creo que fueron saliendo las cosas. ¿No? ¿Qué es la cerveza? ¿Este mujer es nuestro? ¿La mujer es nuestra adolescencia? Yo lo compararía un poco. Luego pongo así. Este. Ejemplos que tienen que ver con el deporte. Cuando juegas fútbol con alguien. O sea. Cuando juegas fútbol. Ya sabes por dónde va. Corre. Ya sabes a dónde ponérsela. Qué puede hacer. O qué no puede hacer tu compañero. Y se van entendiendo. ¿No? Y cuando juegas con alguien nuevo. Es de repente difícil. Difícil entenderse en la cancha. Aquí también. Tiene su chiste. Gracias a Dios. Empezamos como la acción. Y empezaron a entrar bien los chistes. Las cosas que yo iba diciendo. Yo escuchaba a la gente muy divertida. Me dieron ahí un unichelazo. Luego yo di otro. Que ya no supe. Si me paseo o no. Pero le di con todo. No sé si a. A Fazlitz o a. O a Jurem. No sé si viste. Una que agarré un mojo. Sí. Se lo rompí en la espalda. Pero dije. Puta. O sea. Ya cuando le pegué. Dije. No manches. A ver. A ver si no me pase. ¿No? Según yo no dolía. Pero a mí no me dolió. Porque soy muy fuerte. Pero. No sé si a ellos les haya dolido. Espero que no. Y si les dolió. Disculpen muchachos. No fue. Este. Mi intención. Y ya. Cagado. Pues. Quedó. Muy divertido. A mí. En la vida. Me caga. Estarme embarrando de cosas. O sea. Me gustan. Estos. Estos concursos de diversión. Y demás. Pero cuando se trata de comer cosas. De embarrarte cosas. Putas asquerosos. O sea. Lo que. Me embarraron queso allá. En tatanito. Me daba un asco. Y. 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 Y aparte apestas wey. Quedas apestando. No importa cuánto te bañes. Una semana. Si. Una semana mínimo. Y tienes que lavar. Obviamente tienes que lavar la ropa. Y la. La máscara también. Le tienes que lavar. Este. Todos los recovecos. Para que no quede apestando. No sé que le echaron. ¿Te acuerdas que le echaron? Porque empiezan a aventar líquido. Que eso es lo que hace. Más resbaloso el escenario. ¿No? Quizá que empezaron a aventar. Que tanta porquería. Empezaron a aventar. Tiene sus ventajas. También la. La máscara. Porque tampoco es como que. Te protege ¿No? No. No se te mete. A los oídos. Las cosas. Y el pelo. No tengo pelo. Entonces matan. Pero cualquier cosa. Este. Si te protege. Entonces. Estaba como. Muy divertido. En una sentí. Sentí que me iba a. Caer encima Michelle. Pero creo que no pasaron mayores. Que me caiga. Y era alguien en el tobillo. Ese era mi pedo. Pero aparte. Te cuidan bien. Si te dicen. O sea. Lo que necesito. Este. No te preocupes. Pasas por aquí. Esa. No se si es muy evidente. Pero esa. Ese barquito. En el que entramos. Era de unicel también. O sea. Todo. Todo. Todo de mentirita. Y todo el vestuario. Pues te lo prestan ¿No? Para que lo hagas. Mierda. Literalmente. Entonces. No hubo tanto problema. Regaderazo. Y bye. Y chido. Por ahí tengo mi. ¿Dónde tengo mi? Y no pusieron en el cuadro. Mi trofeo. Aquí está el. El trofeo del escorpión dorado. Y muchas gracias. Todavía está marrano wey. De todas las cosas que se le embarraron. Estuvo padre. Ya hablando de los concursos como tal. De los. De los juegos. Las dinámicas. Pues es que. Es una de las cosas que más me gusta. Y por eso funciona. Muchas veces el personaje. Es porque. No existen reglas para. Para el escorpión. Y nunca se equivoca. Porque cuando se equivoca. Lo hace a propósito. El punto. Es que lo que ustedes no vieron. Ni en el programa. Ni en el detrás de cámara. Es que. Yo le saqué una máscara. Como para cotorrear. Para tener este material. Detrás de cámara. Este. Y le di una máscara. A. A. El punto es que. Saco la máscara. Y se la entrego. Yo en personaje. Y dije. Ten para que tengas. Este. El poder. No sé qué. Y ya. Creo que ni lo justificó. Fais. Y nada más. Así. De repente. Regresan del corte. Y ya con la máscara. Mariana. Faslich. Escorpión. Y Michelle. Por favor. Vayan al escenario. Y pasen lo que pase. No discutamos. Y se aventó. Todo el corte. Ese. De como de. Era como de lucha. De improvisación. De insultos. Con la máscara puesta. Si detrás de cámaras hizo como frases ñeras. Y ya después se quedó la máscara. Como que le dijo. Si quédate. Y no veía. Porque aparte se tenía que poner el lente sobre la máscara. Entonces. O sea. Ahí estuvo. Estuvo chistoso. Y se aventó como toda esa sección. Con el rostro del. Súper escorpión dorado. ¿No dieron a Faslich? Escorpión. Michelle. Por favor. Vayan al escenario. Y pasen lo que pase. No discutamos. Pasamos chicos. No hay descanso. O sea. Es un juego tras otro. Un juego tras otro. Así como lo están viendo ustedes al aire. Así van. Y los únicos tres momentos en los que yo paré. Fue cuando se suben al escenario inclinado. La primera vez que yo no participaba. Cuando nos fuimos a cambiar para el otro escenario inclinado. Y creo que ya. Todo lo demás. Corridito. Nos la aventamos. Estaba sudando de una forma. O sea. Tenía dos juegos. Y ya tenía la camisa empapada. Entre las luces. La máscara. Correr. Brincar. Y ya era como. O sea. Lo que me daba miedo era enfermarme. Y aparte. Pues cualquier. Me iban a tocar y todo. O sea. Iba a estar empapado por todas partes. Tuve que irme a quitar esa camisa. Me consiguieron otra camisa negra. Y ya más o menos la puse. Y quedó igual. ¿No? Estuvo divertido. Es una buena experiencia. Colaborar. Aventarse esos pequeños palomacitos. En esta época en la que ya. Pues nos podemos dar esos lujos. De que lo que se trata es como. Como en los canales de YouTube. Colaborar. No porque salgas en un canal de YouTube. Significa que ya eres parte de ese canal. Sino solamente participaste. Colaboraste. Y así es como siempre lo hemos hecho. Y así es como lo seguiremos haciendo. Cuando creamos en un proyecto. Cuando creamos que puede haber algo padre. Y algo divertido. Para entretenerlos a ustedes. O para algo. Digamos que ya a nivel más personal. Que tenga empatía con esas personas que me invitan. Pues lo seguiré haciendo. Y les agradezco muchísimo. A los que me invitaron. Y a todos ustedes que estuvieron ahí atentos. Que pidieron que me invitaran. Y después que vieron algunas fotos que se subieron. Y estuvieron pregunta y pregunta. ¿Cuándo se sube? ¿Cuándo se sube? Ahí están los comentarios. También la cajita de comentarios. Para que ustedes pongan lo que se les pegue a la gana. Y por favor. Díganme que otros anecdotarios quieren. Como siempre les rematamos con esa invitación. Para que ustedes sugieran, preguntan, soliciten. Yo soy Alex Montiel. Síganme en las redes sociales. Y compartan este video. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Bye.